...propuestas económicas. Dice ella que hay que poner los ahorros de los ciudadanos al servicio de lo que la sociedad necesita y para conseguirlo, ella propone crear una banca pública que se someta al control de la sociedad. Así lo explica. Una banca pública que pueda invertir y pueda darle crédito a quienes generan empleos de clases en nuestro país. Es decir, que pueda poner los ahorros colectivos a disposición de lo que la sociedad necesita. ¿Por qué? Porque hemos observado como los ahorros de los ciudadanos que están en los bancos no se han invertido en una economía productiva que es el empleo.